¡Cabrón! ¿Cómo están todos? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Muy bien, tenemos nuevo correo, nueva pregunta, vamos a verla Muy bien, pres de hombro tras nuca, causa problemas, es bueno, es malo Vamos, vamos a desmenuzar este tema que es como causa polémica En lo personal, no lo hacía hasta hace un par de semanas Más que nada porque, híjole, a una gente le funciona, a otra gente no le funciona Muchos empiezan a sentir el dolor en el codo o en el área del trapecio y en el área del cuello O sea, es dependiendo de cada persona Pero, en lo personal, yo no lo hago con la barra O sea, ya ves que agarra la barra y te tienes que agachar, entonces causa mucha presión Yo lo que hago es, hay un aparato en el que lo puedes hacer el pres de hombro tras nuca Si es bueno o es malo, va a ser, depende de cada quien O sea, debes de tener un punto medio en el que sientes que estés ejercitando Pero no sientes que te estés lastimando Ese es el punto al que tenemos que llegar cuando estamos ejercitándonos Sentir ese burning, esa sensación de que el músculo está trabajando Pero no que te estás lastimando Entonces, el pres de nuca, el pres de hombro tras nuca Si es bueno cuando se realiza adecuadamente O sea, nada que te vuelves loco, que empiezas a levantar un putar a peso tras nuca ¿Por qué? Porque empiezan los problemas de columna, empiezan los problemas de cuello Y los de codo y es una cosa de nunca acabar Entonces, les recomiendo que lo hagan con el aparato Hay un aparato especial para hacerlo el pres de hombro tras nuca Te lo recomiendo O si lo van a hacer con barra Este, pónganle poquito peso No exageren, o sea, no quieran impresionar a nadie No se engañen, por favor Entonces Si les funciona, háganlo Si les lastima, no lo hagan O sea, no porque no lo hagan o lo dejen de hacer Van a tener más músculo, van a tener menos músculo O sea, es solo un ejercicio Hay una variedad de ejercicios increíble La pregunta es, ¿es bueno o es malo? Es depende de cada persona Si no sientes dolor, hazlo Si sientes dolor, no lo hagas O sea, haz otro tipo de ejercicios Pero Lo empecé a hacer Si se siente bien O sea, es una variación de ejercicios Pero Si te recomiendo que primero te cales Veas más o menos cómo te sientes con el pres de hombro tras nuca Ya te dije, está el aparato o está la barra Y No se se olvide Mandar cualquier pregunta Cualquier duda Ahí está el correo No se se olvide darle like Nos vemos Si A Gracias por ver el video.